Desde que te conocí, para mí no hay alegría Desde que te conocí, para mí no hay alegría Pues solo pensando en ti, yo me paso noche y día Hay noche y día, y es que te quiero Te has metido muy adentro, de mi pobre corazón Te has metido muy adentro, de mi pobre corazón Y tengo el presentimiento, que eres toda mi pasión Ay, mi pasión, y es que te adoro Ay, mi pasión, y es que te adoro Una más vino a mi vida, de don Juan Aventurero Eso creía conocerte, sin pensar que el corazón Tanto pudiera quererte Y ya no puedo, no puedo vivir sin ti Y ya no puedo, no puedo vivir sin ti Una más vino a mi vida, de don Juan Aventurero Y ya no puedo, no puedo vivir sin ti Y ya no puedo, no puedo vivir sin ti 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 Vivir sin ti